Raúl Guerra, bueno, desde el lunes hay algunas modificaciones en el costo de la tarjeta de estacionamiento controlado. Por favor, contanos algunos detalles. Bueno, a partir del lunes 11, las tarjetas de estacionamiento medido pasan a valer 25 pesos, de acuerdo a la tarifaria aprobada por el Honorable Consejo Deliberante. Entonces, nosotros tomamos la determinación de que la primera semana del año, la primera semana de enero, siguiera todo exactamente como estaba, a fin de comunicar y advertirle a la gente que a partir del 11, las tarjetas pasan a valer 25 pesos en el estacionamiento medido. Lo cual no significa que las tarjetas del año 2020-2021 que están circulando, dejen de tener validez. Las mismas van a tener validez también durante todo el año 21, o sea, que aquellos que tengan, que han redimido multas y que tienen 40, 50 o 60 boletas en su poder, las van a poder usar tranquilamente porque las mismas siguen teniendo valor. Por eso que no se preocupen, que no se arrimen a intentar cambiarlas porque van a tener validez. También es aclarar de que las tarjetas que hoy tienen validez, que son 2020-2021, son de color lila, y las tarjetas que van a empezar a regir a partir del lunes 11, que son 2021-2022, son de color verde. Pero van a convivir durante todo este año 2021 ambas tarjetas. Raúl, bueno, el aumento de la tarjeta de estacionamiento también conlleva un incremento en lo que son las multas que, bueno, como siempre se pueden seguir redimiendo con tarjetas. Exactamente. Es buena la pregunta para aclarar que todos aquellos que en la primera semana de enero se han visto que se les ha hecho multa, pueden venir y tienen 10 días para redimir la multa con el precio antiguo que son 800 pesos. A partir del 11, todas aquellas multas por el cambio de valor de la tarjeta pasan a valer, las 40 tarjetas, mil pesos. Bueno, como vos decías, en este caso el que lo haga de manera temprana puede evitarse pagar y canjearla por tarjeta. Exactamente. Se termina canjeando, o sea, viene, remide la multa y se le entregan 40 tarjetas, o sea que le sale nada porque es como que fue a comprar las 40 tarjetas. Bueno, y se pide también a la gente que recuerde que en la zona céntrica rige el estacionamiento controlado, que respete los horarios de rotación, así evitar sanciones. Exactamente. Ya saben, está la modalidad de que pueden poner hasta dos tarjetas, lo dice la ordenanza, y pueden estar estacionados, pero a partir de la segunda hora ya tienen que circular para evitar algunas multas. Y también aprovechar para que, ya lo hemos hablado con el director de turismo de la municipalidad, pero también aclararle a los hoteleros y a los conserjes que le comuniquen a todos los turistas que nos visitan que como en toda ciudad turística, como en todos los lugares del país, esta ciudad tiene también estacionamiento medido y que sean advertidos de lo mismo para que no se encuentren con la sorpresa de una multa. Gracias. 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 Gracias.